A continuación, programa especial. Aprendo en Casa. Un programa del Ministerio de Educación. Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario. ¡Bienvenidos! Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta. Este es el segmento de Comunicación y Lenguaje. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Glenda Lizette Girón Lorenzana de Monterrosa. En esta oportunidad desarrollaré el tema, palabras que inician con las combinaciones PR, PL, BR, BL, entre otras, como FR. Y ustedes las vamos, conforme vamos viendo el tema, ustedes van a ver que hay otras combinaciones. Para iniciar esta mañana, te quiero decir que no se te olvide lavar tus manos constantemente con agua y jabón. Y si cuentas con gel en tu casa, puedes tomar un poco y hacerlo durante 20 segundos. Te recuerdo que si hay una persona con discapacidad en tu casa, este tema le ayudará a desarrollar su habilidad lingüística, su escritura, así también como la memoria y la percepción. Bien, vamos a iniciar con algo que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Te recuerdas que aprendiste lo que es la retaíla? Muy bien. Retaila es la sucesión de palabras que se repiten una y otra vez. ¿Te recuerdas de esta retaíla? Ah, si no te recuerdas, la vamos a decir juntos. A ver. Dice así, Pepito Perulero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja. La caja de cartón se metió en un bastón. El bastón era de pino, se metió en un pepino. El pepino maduró y Pepito se salvó. Muy bien. Eso es una retaíla. Pero hoy vamos a iniciar con un trabalenguas. Trabalenguas. ¿Qué combinación lleva? T-R, o sea, trrr. Y entre ese trabalenguas yo te traje uno que tiene la combinación de P-L. ¿Sí? Y dice, si pancha, plancha, con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, pancha? Ahora lo puedes decir más rápido. Si pancha, plancha, con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas, plancha, plancha? ¿Dónde están las combinaciones? En plancha y en plancha. ¿Te diste cuenta? P-L. Ahora, este es otro trabalenguas muy conocido. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Más rápido. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. ¿Dónde están las combinaciones? En P-A-B-L-I-T-O. También en clavito. Tabla. Allí hay combinaciones de P-L. Muy bien. Fíjate que Don Florencio es un cartero. Don Florencio se llama así porque viene de Florencia. ¿Sabes dónde está Florencia? ¡Ay! Allá donde juegan mucho fútbol, Italia. Él trajo unas cartitas. Vamos a ver para dónde van esas cartitas. Vamos a ver la primera. ¡Brasil! ¡Brasil! ¿Sabes en qué parte del mundo está Brasil? ¡Muy bien! En América del Sur. ¿Qué otra cartita y para qué lugar lo lleva? ¡Sí! Otro país futbolero. ¡Francia! Mira dónde están las combinaciones. F-R. ¿Pero ya te diste cuenta que esto inició con mayúsculas? Porque es un nombre propio de un país. ¿Y sabes dónde está Francia? ¡Muy bien! En Europa. Y también, lee, es muy famoso en el fútbol. Ellos dos han sido campeones en el fútbol. ¡Muy bien! Ahora vamos a ver esta. ¡Puebla! ¡Puebla! Es un lugar que está muy cerca de nosotros. ¿Sabes dónde es? En México. ¡Puebla! ¡Bla! Pero ese ya te diste cuenta que no lo tiene al principio. ¿Dónde lo tiene? Al final. ¡Muy bien! Y la última. ¿Saben por qué se quedó de última? Porque es el lugar nuestro, de nuestra patria. ¿Vieron que nuestro también lleva combinaciones? Atitlán. Ese lugar está en Sololá, acá en Guatemala. Y es el lago más lindo del mundo. ¡Muy bien! Ya que vimos que don Florencio nos trajo muchas cartitas, también nos trae unos regalitos. ¿Qué nos trajo por acá? ¡Grama! ¡Muy bien! ¡Grama! ¿Dónde lleva la grafía del sonido GR? En la primera sílaba. ¡Grama! Ahora lo puedes hacer con aplausos. ¡Grama! Lo vamos a colocar por acá. Veamos. ¿Otra? Una blusa. ¿Dónde lleva la combinación al principio o al final? Al principio. ¡Muy bien! ¡Blusa! 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 Lo vamos a colocar por acá también. Vean. ¿Has visto cuando bailan en la televisión y hacen zapateo y bambolero, bambolera. ¡Flamenco! ¡Muy bien! Ahí lleva las combinaciones. Ahí lleva las combinaciones F-L. ¡Fla! En la sílaba F-L-A. Veamos qué otra nos trae. Algo muy lindo que se cultiva aquí en Guatemala. ¡Clavel! ¡Muy bien! Y lleva la combinación en Kla. Y así tenemos también un frutero. Tenemos también algo que extrañamos mucho. ¡Nuestra clase! ¡Muy bien! Y tenemos también un flamingo. ¿Has oído el dicho que dice? Pareces calcetín flamingo de lunes a domingo. ¡Muy bien! ¿Te das cuenta? ¿Hay otras? Como algo que tú extrañas mucho de tu escuela. A tu profesor. Profesor o profesora. Allí está la combinación de P y R. Mira todo lo que hemos aprendido hoy. Así es como nosotros al hacer los sonidos. Podemos hacer la combinación de esas grafías. Y al escribirlas. Ya nosotros tenemos un concepto más claro de las palabras. Ahora te invito a que hagamos un reto. Tú vas a elegir cualquiera de esas que nos trajo don Florencio. Puede ser un frutero, puede ser blusa, puede ser flamingo. La que a ti más te guste. La escribes en un círculo. En el círculo, por ejemplo, clavel. Y luego sacas familia. ¿Qué palabras salen de clavel? Clavelito, clavelón, clavería, clavelonzote. Y ustedes van viendo qué familias van saliendo. Puedes usar de blusa. La colocas en el centro y de ahí sacas a tu familia. De palabras con la palabra blusa. Recuerda que todos tus trabajos tú los guardas en tu portafolio o en tu caja de Aprendo en Casa. Y lo compartes con tus amigos y tu maestra al regresar a la escuela. Recuerda que esta situación pasará muy pronto. Y debemos ser muy, pero muy fraternales en esta época para que tengamos mucha unión. Y no se te olvide siempre. Lavar constantemente tus manos con agua y jabón o con gel. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Nos vemos pronto. Desarrolla tu pensamiento lógico y las habilidades numéricas. Este es el segmento de matemáticas. Hola niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar acá en el espacio educativo Aprendo en Casa. Recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón o alcohol en gel. Si en casa hay algún niño con discapacidad, este es el espacio para que pueda participar con la ayuda de algún familiar. Mi nombre es María Victoria Abad y les voy a dar los meses del año de primero primaria del área de matemáticas. Vamos a dar inicio los meses del año. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A ver, ¿cuántos meses tiene el año? Muy bien. Ya los contaron, ¿verdad? Son doce. Doce meses que tiene el año. ¿Sí? Hay meses que tienen 30 días, hay meses que tienen 31 y hay uno muy especial que es febrero, que tiene 28 días y en algunos años tiene 29. Y es muy importante aprendernos los meses del año porque nosotros nos vamos a estar así como que saber qué día es hoy, saber qué mes estamos. Tenemos que estar ubicados en qué estamos, en qué mes estamos viviendo, ¿verdad? O estamos compartiendo. Cada uno de nosotros cumplimos años, ¿sí? Entonces, ustedes vean en qué mes, o pregúntenle al adulto que esté en casa en qué mes cumplen años. Por ejemplo, les voy a decir, nuestra patria, ¿en qué mes cumple años? Pensemos, o recordemos, porque ya lo hemos compartido con las maestras. Muy bien, septiembre es el mes que cumple años nuestra querida patria Guatemala, ¿sí? ¿Y en qué día será? Muy bien, el 15 de septiembre es el cumpleaños, le decimos nosotros, de nuestra patria Guatemala. Por ejemplo, el día, tenemos que también ver qué actividades o qué festividades se celebran en cada mes. Por ejemplo, vamos a ver solo algunos. En diciembre, a ver qué recuerdan que celebramos en diciembre. La navidad, ¿verdad? Y que se termine el año. Con este mes finalizamos el año, en diciembre. Por ejemplo, en noviembre. Muy bien, el día de muertos. Y es cuando también aquí en Guatemala hay una tradición de volar barriletes en uno de los municipios de Guatemala o departamentos. Está también, vamos a ver, en junio. Acá está junio. ¿Y qué se celebra en el mes de junio? El día del padre. Muy bien. También hay una fecha muy importante en junio, que es el día del maestro. Muy bien. El mes, el día, el mes que se celebra el de la madre, el día de la madre. Muy bien. Mayo. ¿Sí? Porque es importante nosotros estar viendo qué actividades o qué mes celebramos cada uno. Por ejemplo, les queda de tarea. Pregúntenle al adulto que viva en casa o algún familiar. ¿En qué mes cumple años usted? ¿En qué mes cumple años y qué día? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese día usted nació. ¿Sí? Entonces, en ese mes usted nació. Entonces, es muy importante que recordemos los meses del año, que son 12. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Muy bien. Aprendiste el calendario y que tiene 12 meses. Los podemos contar acá y nos tenemos que aprender el nombre. Esa es la tarea. Tenemos que aprendernos el nombre de cada mes y lo debemos de anotar en nuestro cuaderno de Aprendo en Casa o en nuestra hoja y lo guardamos en el portafolio para que lo tengamos cuando volvamos a las escuelas. Te invito a guardar todos tus trabajos en orden y algo muy, pero muy importante. Te tienes que lavar constantemente las manos con agua y jabón y, por favor, algo que nunca debes de olvidar en estos momentos. Quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. Hola, compañeritos. Bienvenidos nuevamente a Gremia Amigos. El día de hoy los estamos esperando con todo listo porque vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las tres reglas de seguridad que siempre deben recordar a sus papás antes de aplicar agroquímicos. ¿Recuerdan nuestro capítulo anterior cuando utilizamos los agroquímicos para eliminar las plagas que amenazaban a nuestros cultivos? Los agroquímicos sirven para eliminar las plagas ya que su uso ayuda a proteger a las plantas. Regla número uno. Recuerda que solamente los adultos pueden utilizar los agroquímicos. Ellos deben leer la etiqueta antes de usarlos y solamente si tienen el equipo necesario. Traje protector, botas, guantes, mascarilla y lentes. Siempre recuérdaselos a tu papá o a cualquier adulto que esté cerca tuyo. Regla número dos. Recuérdale a tu papá que los agroquímicos siempre deben guardarse bajo llave, alejado de los alimentos después de usarse. Ustedes, los niños, nunca deben tocarlos. Si alguna vez se encuentra uno, avísenle a un adulto. Y recuérdenle que lo debe guardar bajo llave. Regla número tres. Recuérdale a tu papá que cuando termine de utilizar los agroquímicos, siempre debe desechar los envases en depósitos especiales para agroquímicos. Jamás debe tirarlos en el basurero o en el campo. No olvides decirle a tu papá estas reglas básicas de seguridad. Regla número uno. Vestir el equipo adecuado. Regla número dos. Guardar los agroquímicos bajo llave. Y regla número tres. Llevar los envases vacíos siempre al centro de acopio de agroquímicos. Y siempre recuérdaselas a todos los adultos que utilicen agroquímicos. ¡Eso es todo por hoy! Te esperamos en el próximo capítulo. Y no olvides que al sembrar y cuidar, Gremi Agro nos va a ayudar. ¿Qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos nuevamente a una nueva cápsula de seguridad vial. Y en esta ocasión, en la número seis, les saluda Kevin Rivera, siempre del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Y en esta oportunidad vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a trabajar lo que son las señales del agente de tránsito. Así que en esta oportunidad, para poderlo realizar, tengo que quitarme la mascarilla. Bueno. Para empezar, tenemos que saber que el agente de tránsito siempre les va a hacer diferentes tipos de señales. Tanto corporales, con el cuerpo y con las manos, con el gorgorito. En este caso tenemos el gorgorito acá. Y generalmente, cuando nosotros queremos hacerle el alto a un vehículo, nosotros lo hacemos de esta manera. Pero no es nada más de darles, de hacer este tipo de señales y que las personas se detengan en sus vehículos. No. El agente de tránsito les está transmitiendo un mensaje. Y lo que el agente de tránsito les está diciendo es lo siguiente. Mire, usted, señor conductor, por favor, deténgase. Eso es lo que les está transmitiendo. Entonces, ahorita en esta oportunidad me va a acompañar mi compañera siempre del departamento de tránsito, Alexandra Castillo. Y ella va a andar en un vehículo y yo le voy a hacer una señal de tránsito. Vamos a hacer la señal para que se detenga. Entonces, recuérdense. Usted, señor conductor, por favor, deténgase. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y como pudieron darse cuenta, la compañera se detuvo en su vehículo y en este caso el vehículo es una bicicleta. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer que el vehículo continúe? Hay dos formas correctas de poderlo hacer. La primera sería esta. Señalamos siempre al conductor y al vehículo y después le damos el paso. Miren. Y efectivamente, nuestro conductor avanzó. Y ahora nuevamente vamos a pedirle a nuestro conductor que por favor se acerque acá y vamos a hacer la segunda forma de hacer que un vehículo pueda continuar. Muy bien. La segunda forma también es bastante fácil, ¿sí? La segunda forma es la siguiente. Miren, siempre señalamos al conductor y le especificamos hacia dónde puede dirigirse, ¿sí? Y sería esta. Usted, señor conductor, hacia allá puede continuar, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Y como se pudieron dar cuenta, el conductor nuevamente siguió su marcha. Por último, queremos verificar una tercera forma o una tercera señal del agente de tránsito que son de las más importantes. Y otra señal del agente de tránsito es decirle a un vehículo que por favor empiece a bajar su velocidad, ¿sí? Entonces recordemos las que vamos viendo. Número uno, la señal de alto, ¿verdad? Para que el vehículo se pueda detener. Número dos, la señal de que el vehículo puede continuar. Y número tres, la señal de que el vehículo en este momento tiene que bajar su velocidad. Entonces nuevamente señalamos al vehículo y hacemos que modere su velocidad. Despacio. ¿Y el conductor va a avanzar? El conductor va a avanzar despacio, ¿sí? Esa sería la señal. Bueno, ¿qué más funciones tiene el agente de tránsito como tal? El agente de tránsito tiene la función de poder coordinar y verificar el tránsito a nivel nacional en las vías públicas. Existen diferentes agentes de tránsito. En este caso, el agente de tránsito que estoy simbolizando es el agente de tránsito de la Policía Nacional Civil. Pero también existe el agente de tránsito, como aparecen en muchos lugares o en muchos municipios, que es la Policía Municipal de Tránsito. Los dos son diferentes, pero cumplen las mismas funciones. Regular el tránsito a nivel nacional. Muy bien, y entonces espero les haya gustado el tema del día de hoy. Recuerden que el agente de tránsito tiene prioridad sobre cualquier otra señal. Y entonces recuerden también que juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Hola, bienvenidos a todos los chicos que están viéndonos en sus casas. Mi nombre es Mayra Sosa y el día de hoy les voy a enseñar a lograr hacer dibujos con nuestros dedos de las manos. Recuerden que esto lo puede realizar cualquier niño en casa o cualquier también niño que tenga alguna discapacidad, que siempre tenga a la mano a un adulto o a alguno de sus hermanos para que los ayude. ¿Verdad? Por ejemplo, les voy a enseñar este dibujo. Si se pueden dar cuenta, son unas ranitas que realicé yo con mis huellas. Los materiales que van a necesitar son hojas en blanco, témperas de colores, pinceles y un marcador negro, ¿verdad? Recuerden tener siempre a la mano servilletas o papel, ¿verdad? Y recuerden que siempre se tienen que lavar sus manos para la hora de estar dibujando. Y entonces, vamos a empezar con nuestras ranitas, que tenemos que ser una ranita grande y cuatro ranitas chiquitas. Vamos a utilizar siempre nuestra mano izquierda para pegar nuestras huellas. Recuerden que no tienen que echarse mucha témpera porque si no, no se va a lograr ver bien nuestra huellita. Hacemos la cabeza de la ranita y vamos a seguir con el cuerpo de la ranita. Tienen que hacer bastante presión para que se mire bien, bien. Ahora podemos utilizar nuestro meñique o podemos utilizar nuestro dedo índice. Para hacer las ranitas pequeñas. Hacemos las cabecitas. Los cuerpecitos. Y lo repetimos para las otras ranitas. Muy bien. Tenemos que dejar que se sequen nuestras ranitas para poder dibujarle con un marcador sus ojitos y sus bocas. Vamos a seguir con las plantitas con nuestro dedo índice. Lo vamos a colocar en diferentes niveles para que se miren de diferentes tamaños nuestras plantitas. Y nuestra última plantita. Muy bien. Siempre recuérdense que cuando terminen de utilizar un color, se laven sus manos o se limpian con una toallita húmeda. Ahora vamos a hacer nuestro estanque de agua. Pueden utilizar ya sea celeste o color azul. Este tenemos que colocar nuestras huellitas en diferentes posiciones y tratando de que estén un poquito juntas para poder crear el agua. De igual manera, con el color amarillo, el naranja, pueden crear sol. O con el blanquito con celeste, crear nubes para que el dibujo esté completo. Ahora que ya nuestras ranitas ya están secas, nuestras huellitas, vamos a hacer los ojitos de la ranita grande, su boca, su nariz y sus patitas. Y en las ranas pequeñas, solo vamos a hacer dos puntitos arriba, su carita alegre y sus dos manitas. Y a las plantitas vamos a hacer líneas. En nuestra estante vamos a redondear nuestras huellitas para crear el agua. Ok, cuando terminemos, así nos va a quedar nuestro dibujo de las ranitas. Recuerden que podemos hacer diferentes dibujos utilizando nuestras huellitas, como por ejemplo, podemos hacer unos perros. Utilizamos nuestro color café o color vechito y podemos crear la casita de los perros también con nuestras huellitas. Es de que utilicen su imaginación y creatividad. También podemos hacer un pavo, bien, con todas sus plumas, lo creamos con nuestro dedo pulgar. Y también podemos hacer diferentes insectos. Les hacemos sus alitas, ¿verdad? Y un gusano y muchas tortolitas. Así que recuerden chicos, es que ustedes vengan y utilicen su creatividad con sus manos. Recuerden siempre que tienen que trabajar en una área limpia y en orden y recuerden siempre lavar sus manos. Y recuerda, juntos saldremos adelante. Adiós. Hola, bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas. Mi nombre es Pablo Vázquez y el tema de hoy serán las frutas. Tema, las frutas. Entonces vamos a empezar explicando cómo se realiza cada una y después las hacemos en conjunto. Empecemos. La primera es fresa. Entonces utilizamos la mano dominante y utilizamos el dedo índice. Con la mano que no es dominante hacemos el famoso pushito y lo dejamos acá, inmóvil. Y hacemos esto. Hacemos los puntitos de la fresa. La siguiente fruta es manzana. Entonces manzana es una seña icónica y muy representativa que se hace de la siguiente manera. Simulamos que tenemos la manzana con la mano dominante y la mordemos. La siguiente es uva. La uva para representarla es con su semilla. Entonces hacemos de cuenta de que nos quitamos la semilla de la boca y la hacemos así. Una vez más, uva. Luego tenemos mango y esta también es una seña muy icónica y muy representativa que la podemos utilizar de esta manera. Como si realmente estuviéramos comiendo el mango o coloquialmente chupando el mango. ¿Sí? De esta manera. Luego está el durazno y el durazno es de esta manera. Durazno. Luego tenemos la pera y simulamos tener la pera en nuestra mano que no es dominante, de esta manera. Y con la mano dominante hacemos el palito y la movemos. Pera. Luego tenemos el banano. ¿Sí? El banano utilizamos la mano que no es dominante y la dejamos inmóvil y con la mano dominante hacemos como que peláramos el banano. Luego está la fruta, la naranja y la naranja es como si realmente la estuviéramos pelando de esta manera. Con la mano dominante nos rascamos la palma de la mano y hacemos esto. ¿Sí? Luego tenemos sandía y la sandía es, ponemos las dos manos así y como que si nos estuviéramos comiendo el pedazo de sandía o el gajo de sandía. Luego tenemos la cereza que hacemos como si estuviéramos diciendo poquito y de esta manera lo llevamos a la frente y hacia el pecho. Una vez más, hacia la frente y luego hacia el pecho. Y también tenemos el melón y la seña de melón con la mano que no es dominante la ponemos de esta manera, simulando que tenemos la fruta aquí y con la mano que sí es dominante usamos esto, así. Y como que si lo estuviéramos pelando. Una vez más, melón. Muy bien. Luego está papaya y con esta terminamos y simulamos tener la fruta aquí y la dibujamos en el aire. ¿Sí? Una vez más, papaya. Bien, estas fueron las frutas y cómo realizarlas. Ahora las vamos a hacer en conjunto, tú desde tu casa y yo desde acá. Entonces vamos a repasarlas seguido. Entonces espero me puedas acompañar. Empezamos. Fresa, recordando el puchito, el dedo índice y marcamos la semilla. Luego tenemos la manzana que se hace de esta manera. Luego tenemos la uva que es con la semilla. ¿Sí? Luego tenemos el mango. Luego tenemos el durazno. Sigue la pera, ¿se recuerdan? Luego el banano con la mano y como que sí lo estuviéramos pelando. ¿Sí? Seguidamente está la naranja, como que sí la pelamos y la tenemos aquí. Luego la sandía. Luego la cereza, que es con la seña de poquito, desde acá hacia acá. Luego tenemos el melón, que simulamos tenerlo aquí en la mano y con la otra, si lo estuviéramos partiendo. Y por último, la papaya, que es dibujarla en el aire. Muy bien, esto fue el tema de las frutas. Recuerda, lavarte siempre las manos o utilizar alcohol en gel. Quédate en casa y juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Flory, Flory, ¿no sabes en dónde está el jabón y el papel? Oh, creo que está por allá. ¡Cállate! Vino un fuerte viento y sopló y botó toda la... ¡Ay, no los encuentro, Flory! ¿Dónde están? ¡Ay, Luis! ¿Qué tienes? ¡Ay, es que tenemos que estar preparados para toda esta ocasión! ¡Ay, pero lo mejor que podemos hacer para esta situación es mantener la calma! ¡Ah! ¡Mira un común! ¡Ay, recuerda que podemos hacer muchas cosas en casa! Como leer, pintar, hacer manualidades o ayudar en los quehaceres a nuestros padres. ¡Ay! ¿Te puedo hacer ejercicio? ¡Claro! Podemos también hacer ejercicio. Sí, eso nos puede desestresar muchísimo. ¿Qué te parece si vamos a hacer ejercicio ahora? ¡Sí, vamos a correr! ¡Ok! Pero solo aquí en la casa porque no podemos salir. ¡Ay, sí! Vamos a correr a la sala y de la sala al comedor y del comedor al baño y del baño de regreso aquí al cuarto. ¡De acuerdo! Pero debes de estar tranquilo, Luis. Todo va a pasar. ¡Ok! ¡Sígueme! ¡Vamos! Es el momento de ponerte en movimiento y activar tu cuerpo y mente. Este es el segmento de Educación Física. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su espacio Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar sobre la habilidad del equilibrio basándonos en juegos populares. Como siempre, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Pero déjenme decirles que como ustedes están en casa, van a llevar a cabo su calentamiento sin la mascarilla. Yo como me encuentro fuera de casa, la estoy utilizando. Así que vamos a arrancar con una dinámica. La dinámica se llama el baile del movimiento. Presten mucha atención. Y dice así. Yo tengo un cuerpo y me voy a mover. Me voy a mover. Me voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Desde la cabeza hasta los pies. Empezamos. Un hombro, mueve el otro hombro, mueve los dos hombros así. Ahora, rodilla, la otra rodilla, mueve las dos rodillas así. Ahora, tobillos, mueve los tobillos, mueve los tobillos, los mueve así. El otro tobillo, mueve el tobillo, el tobillo, mueve así. Saltando. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Desde la cabeza hasta los pies. Eso. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Como les dije al principio, hoy vamos a trabajar lo que es el equilibrio. El equilibrio es una habilidad motriz que nos ayuda a asumir una posición en forma estable y evitar que nos tambalemos. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el equilibrio estático. El equilibrio estático es cuando tú haces movimiento y te mantienes sobre una posición sin moverte. Puedes hacer equilibrio con el pie izquierdo, con el pie derecho. Hacer equilibrio manteniéndote con los talones, con la punta de los pies. Entonces, también puedes usar las manos. Dos manos en el suelo y un pie. O acá. O acá. Cambiamos. Y mantienes el equilibrio. También puedes combinar el equilibrio con el salto. Puedes saltar, dar un giro. Y te mantienes en posición de avioncito. Si te das cuenta, yo estoy estable en una posición. El día de hoy vamos a hacer dos juegos populares. De este lado tenemos el juego que se llama la rayuela. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando una cinta. También pueden utilizar masking o utilizar yeso. Y yo tengo cinco saquitos. También tengo unas pelotitas que hice con papel. ¿En qué consiste el juego? Yo me tengo que desplazar en los cuadros que están vacíos. Y cuando llegue aquí al número uno, voy a agarrar la pelotita. Salto y al llegar al último cuadrito, la tengo que ensartar en la cubeta azul. Vamos con el ejemplo. Pienso acá. No puedo machucar. Voy. Eso. Y lanzamos al cinco. Muy bien. El siguiente juego se llama el caracol. Te explico. Aquí hay diez cuadros en forma de caracol. Tenemos que saltar. De ida. Y de regreso. Pero de ida lo vamos a hacer con un pie. Puede ser el derecho. Y de regreso con el otro pie. ¿En qué consiste el juego? No puedes machucar las líneas de la orilla. Porque si la machucas, ya perdiste tu turno. Entonces, en este juego puedes practicarlo con dos o tres personas. Cuando puedas realizar el recorrido completo, sin machucar ninguna línea, puedes escoger un cuadro. Para escoger el cuadro, vamos a agarrar el saquito o la pelotita de papel y la vamos a poner en el cuadro. Eso significa que cuando le toque a la otra persona saltar, no puede machucar el cuadro. Vamos a un ejemplo. A ver cómo sale. Pie derecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora voy de regreso con el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Como yo hice mi recorrido completo, que tengo derecho a escoger un cuadro. Vamos a ver. Voy a escoger el número tres. Ahora va a ser el turno de mi otro compañero. Y cuando salte, no puede machucar el... Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora voy de regreso. Saben que el tres no se puede. Diez. Muy bien. Ahora para concluir con la actividad, podemos hacer un reto en familia. Por ejemplo, alguien que tenga eso en casa puede dibujar las flechas. Flechas en diferentes direcciones. Pueden ser dos flechas hacia el frente. Una flecha hacia el frente. Dos flechas hacia la derecha. Una hacia el frente. Una hacia la izquierda. Dos flechas al frente. Y terminamos con una al frente. ¿Cuál es el reto? Vamos a ver quién puede realizar el recorrido sin confundirse. Recuerden que vamos a trabajar el equilibrio dinámico. Estático empezamos acá cuando haya solo una flecha. Y el dinámico cuando vayamos avanzando. Entonces iniciamos. Y así cada quien puede ir creando sus propias flechas en casa. Muy bien. Después de haber realizado la actividad principal, es necesario realizar la vuelta a la calma. Así que vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento. Pero vamos a iniciar acá. Ahora podemos aplicar también lo que es el equilibrio con la punta de los pies. Respiramos. Uno. Ahora, paramos acá. Respiramos hacia un lado. Uno. Cambiamos hacia el otro lado. Ahora aquí cambiamos la posición. Adelante. Flexionamos y atrás estiramos. Respiramos. Uno. Llegamos de pierna. Nuevamente. Recuerden, chicos. Es importante después de realizar la actividad física, tomar agua pura. Y sobre todo después, lavarse bien bien las manos con agua y con jabón. Esto es necesario hacerlo frecuentemente. Recuerden, no salgamos de casa, pero si hay necesidad de salir, hay que utilizar la mascarilla. Es importante que sigamos las instrucciones que nos van a favorecer para salir adelante de esta situación. Y recuérdense que es importante quedarse en casa. Hasta la próxima, chicos. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación. Los niños de Guatemala tienen un buen futuro porque los papás estamos cuidando muy bien de ellos. Por eso, hazle caso a tus papás. Canta, ríe, baila, colabora con el buen ambiente familiar, porque el futuro será mejor. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presentó Aprendo en Casa.